20-34 minutos, dengue, una palabra que empezamos a utilizar con intensidad ya hace unos años en la Argentina y que de golpe tal vez empezó a dejar de mencionarse porque apareció la pandemia, la pandemia de coronavirus, de COVID, pero todo siguió latente, años de dengue tiene nuestra región, años de dengue tiene la Argentina y hoy vuelve a impactar, vuelve a hacer un tema de agenda. Estamos en contacto con Silvia González Ayala, médica, especialista en infectología, docente. Doctora González Ayala, buenas noches. Farage Cabralo saluda. Buenas noches, un gusto. Gracias por estar con nosotros. No, ustedes por el contacto. Necesitamos saber, si bien el dengue ya formó parte de la agenda, de nuestra cotidianeidad, es como que los argentinos necesitamos refrescarnos a cada rato como para poder tomar magnitud de lo que está pasando, ¿sí? Porque cuando se impuso el coronavirus, el dengue pasó a ser otro tema. Recuerdo, en todo caso, en la primera etapa del coronavirus, cuando todavía el ministro era jinés y todavía el coronavirus no había impactado como finalmente impactó en el mundo, en la Argentina, él recordaba que había cosas tan importantes todavía en el país, en la región, como el dengue, como el chikungunya, digo, y hoy lo volvemos a tener presente. ¿Y qué es lo que tenemos que tener presente, doctora, nosotros cuando enfrentamos esta situación? Bueno, el 2019-2020, como señalaba muy bien, fue la última epidemia nacional de dengue que tuvo un impacto, fue la epidemia nacional más grande, la primera la habíamos tenido 2009-2010, que estábamos saliendo de la primera epidemia nacional de dengue cuando llegó la pandemia de gripe, de influenza H1N1, eso nos pasó 2009-2010. Después tuvimos la otra epidemia nacional en el 2016, y la última fue 2019-2020, que salimos del dengue, ya estábamos en el descontrol de la llegada de la COVID-19. Y lo que quiero señalar es que cada vez es menor el intervalo entre una epidemia nacional y la otra. Esto debería haber sido un llamado de alerta para tener políticas públicas sostenidas. Lo que nosotros no tenemos en ninguna de las áreas básicas de cualquier país son las políticas de Estado en salud, en educación, en infraestructura. Y esto va todo de la mano, porque el dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito, hay de ese ship y que vive con nosotros, porque necesita nuestra sangre para la maduración de los huevos. Entonces, vive con nosotros, está en nuestro entorno. ¿Qué nos falta? Información, educación para la salud, que es cuando efectivamente cambiamos de actitud, que en este caso es sencillo, entre comillas, porque lo sencillo es para clase media acomodada y clase alta. De ninguna manera se pueden cumplir las medidas en los barrios populares, que es descacharrizar, mantener el que tenga jardín, el pasto cortado alrededor de la vivienda, que no haya ningún recipiente con agua estancada, tener malla metálica en las aberturas de nuestra casa, usar tul mosquitero, usar ropa con mangas largas y piernas largas, el uso del repelente. Por eso digo, estas son medidas para clase media acomodada y clase alta. En los barrios populares, esto es imposible, es de no realización. Entonces, ahí la única herramienta que queda es la fumigación periódica, para que no emergen, es decir, que se van reduciendo las poblaciones, porque la fumigación, que es lo que habitualmente solicita la comunidad, es una medida muy costosa y que solamente elimina el 60% de los mosquitos adultos. No tiene ninguna acción sobre huevos, larvas y pupas, que son los estadios previos al mosquito adulto. Por eso la fumigación hay que reiterarla cada 5 o 7 días. Lo que los comunicadores a veces tomamos como verdad revelada sin cotejar, por ejemplo, farses hechas como que el dengue y el chikungunya fundamentalmente impactan en la pobreza y son el eje de todo esto. Es así, las demás clases sociales, más allá del poder que tienen de reaccionar, para, no digo tratamiento porque no lo tienen, digo, pero sí para ser atendido, para higienizar o para la casa, para tener un mantenimiento de sus casas. ¿El dengue es una enfermedad? ¿Es la pobreza? Y afecta más a los pobres. Esto ustedes recordarán que fue muy discutido en la primera epidemia nacional, 2009-2010, en la que algunas autoridades salieron de manera muy particular, diciendo que no era una enfermedad de la pobreza. Sin embargo, cuando se analizaron los afectados, ¿quiénes eran los más afectados? Los más pobres, porque son los que no tienen las herramientas para la prevención. Vaya usted a un barrio popular, si hay casas que no tienen puertas, tienen la abertura nada más. Y le vamos a hablar de la malla metálica, es una ofensa. Totalmente. No podemos pedir y plantear lo que no es accesible. Incluso, si usted observa los afiches, no estoy hablando del Ministerio de Salud de la Nación, si usted observa los afiches de la Autoridad Sanitaria Internacional, como es la Organización Mundial de la Salud, realmente impactan, porque tiene la casa típica, con las aberturas con malla metálica, muestra el tul mosquitero, muestra el repelente. Esas medidas no son accesibles para un país con el 50% de la población bajo la línea de pobreza, donde lo único que procura es asegurarse una comida por día. Nuestra realidad es brutal. En esta situación de coyuntura permanente en la que vivimos y en la que estoy de acuerdo y comparto la idea de que el elemento preventivo y de desarrollo y de cuidado sanitario y social tendría que ser la prioridad, que no es. ¿Qué puede ayudar a que el dengue afloje? ¿Es una cuestión de sentarse a rezar, a que haga mucho frío? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que esto afloje? ¿O ni el frío puede aflojar esta situación? Sí, sí, el frío afloja, por eso todavía, atención con esto, todavía no somos un país endémico. Endémico quiere decir que el dengue se presentan casos durante todo el año. Nosotros tenemos un periodo de silencio en el cual no hay casos adquiridos en las distintas localidades que va de julio, agosto, septiembre, dependiendo de las condiciones climáticas. A partir de octubre comienzan a presentarse los casos y usualmente alcanzan el pico, la mayor cantidad de casos en la segunda quincena de marzo y abril. Y es lo que nos está pasando. Hay 16.000 casos notificados. Hay un subregistro importantísimo, sobre todo en las provincias del norte argentino. Bueno, incluso ya en Ciudad de Buenos Aires hay cuatro barrios en los cuales no se hace el diagnóstico por pruebas de laboratorio, sino por nexo epidemiológico, porque ya se sabe que en esos barrios como Matadero, Villa del Parque, Parque Avellaneda, ya está la enfermedad. Entonces se hace por nexo epidemiológico. Bien. Doctora, muchas gracias por estar en contacto con puntos de referencia. Ah, perdón, y puedo agregar una cosa. Sí, cómo no. La vacuna que está en estudio en ANMAT, pero ya hay otra vacuna aprobada en el país, no es cierto, pero lo que hay que tener son, reitero, políticas de Estado en salud, en educación y en infraestructura. Bueno, dejo en agenda la posibilidad de que en las próximas semanas podamos hablar de esa vacuna. Sí, espero que la licencie. Bueno, con todo gusto. Silvia González Ayala, médica, especialista en infectología, docente, acá con nosotros en Punto de Referencia.